El transporte de carreteras da un leve respiro al transporte interprovincial que se refleja en los terminales terrestres como el de Yerbateros. Y en los días previos nos informaban, como les comento nuevamente, que esto estaba prácticamente desolado. No había buses, no había orientadores, se paró completamente el terminal de Yerbateros. Miren ustedes el panorama, hay cinco buses, seis buses ya el día de hoy, listos para poder salir en cualquier momento. Y es que este lugar estuvo vacío, pues ningún vehículo llegaba desde Huancayo y los viajeros tampoco se acercaron por temor. Hoy comenzaron a vender nuevamente pasajes. ¿Cuánto está el precio del boleto el día de hoy? 25 soles el pasaje. ¿Y cada cuánto tiempo sale el bus? Cada hora, hora y media. En los días previos, ¿cómo han estado haciendo para trabajar? ¿No había gente? Los carros han estado demorando entre dos horas, dos horas y media en llenar. Pero hoy, con las rutas liberadas, ya llegaron buses, como el de este conductor, que aseguró que en su ruta de regreso hacia Lima, desde Huancayo, encontró la vía libre, después de estar varado. No, en carretera, sí, dos días y medio. Antes de ayer liberaron en la tarde, casi a las seis de la tarde. Días complicados, me imagino que ha pasado ahí en la carretera, cerca de dos días. Sí, pues claro, por el frío y no había comida también. Situación similar encontramos en el terminal de Flores, en el cercado de Lima, donde ya se percibe nuevamente la llegada de viajeros. Ya compraban boletos para el interior, pero aún con temor. Situación que afectó económicamente a estas empresas de transporte. Sí, sí hay miedo, pero sí están viniendo a comprar. Cuando hubo paro el día jueves, sí, nuestro carro estuvo varado hasta el día sábado, pues que abrieron la carretera. Nuestras ventas, que mayormente los carros salían llenos, ahora, pucha, salen con 15 libres, 20 libres. Pues sí, hemos tenido que bajar los precios, pero ni aún así han querido viajar. Sobre todo por el miedo de quedarse varados varios días, ¿no? Al cierre de esta edición se registraron enfrentamientos entre los agentes del orden y un grupo de manifestantes que bloqueaban nuevamente la carretera Panamericana Sur a la altura del kilómetro 618 en el distrito de Chala, en Arequipa.